Es un placer recibirlos, el gusto de comenzar esta nueva edición informativa de Salto Visión, jornada que corresponde a este miércoles 18 de marzo de 2020. Por supuesto, toda la atención está centrada en esta emergencia sanitaria que vive el mundo, pero también el país, ni que hablar, Salto. Y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, a medida que pasan los días la gente de alguna forma va adquiriendo ya más conciencia y haciendo conciencia de esta situación, que es una situación sanitaria compleja, grave, que puede agravarse en los próximos días, pero también, bueno, la responsabilidad, sobre todo al ver las calles, que el movimiento obviamente es bastante menor al habitual y el hecho de que, bueno, no hayan actividades como, por ejemplo, actividades a nivel público, como temas educativos y, en fin, que generan un movimiento extra, obviamente la gente de a poco, bueno, va percibiendo que hay que tomar esas medidas. Quedarse en casa, la higiene del lavado de manos, el alcohol en gel y, más que nada, el hecho de permanecer en su casa, en el hogar, no estar en lugares donde haya mucha conglomeración de gente, cosa que por ahora no va a ocurrir porque todas las actividades donde concentran gente ya están prohibidas, pero, bueno, de alguna manera tomar conciencia de esta situación que vive el país. Vamos a estar ampliando sobre esto, sobre otros temas del acontecer local. Si les parece, nos vamos a los títulos y luego sí el desarrollo de la información. Coronavirus. Ya son 50 los casos positivos en el país, según informaron las autoridades. Entre las nuevas medidas anunciadas está la del cierre de los grandes complejos comerciales, como así también intensificar el hecho de que la gente se mantenga en su hogar. Diagnosticar COVID-19. El Laboratorio de Virología del Cenur Salto, a cargo del Dr. Rodney Colina, informó que se están aunando esfuerzos con la Dirección Departamental de Salud para generar el diagnóstico en el laboratorio de la sede Salto de la UDELAR. Estamos afinando los protocolos, procedimientos y equipamientos del laboratorio para brindar las máximas garantías institucionales. Salteños en Francia. Una delegación de 27 personas que integran un grupo de viaje que anualmente organiza la Alianza Francesa, debieron reprogramar su regreso al país y lo harán mañana jueves. Todos los integrantes de la misma se encuentran en buen estado sanitario y a su regreso cumplirán la cuarentena necesaria. Impacto económico. En diversas ramas de la actividad económica se comenzó a sentir el impacto que está generando esta emergencia sanitaria que se vive. Ya se ha verificado el envío al seguro de paro de varios funcionarios, sobre todo en el área hotelera y de servicios anexos, que es donde ha pegado primero esta situación. Bueno, 50 casos oficialmente se anunció por parte de las autoridades en las últimas horas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hizo referencia a este tema. Algunas otras medidas que se tomaron, como por ejemplo, la exhortación al cierre de los grandes complejos comerciales, en este caso específico de los shoppings, cosa que ya se ha aplicado, no solamente en la capital, sino también aquí en Salto, donde el complejo comercial de la zona este está cerrado en estos momentos, salvo el servicio de farmacia y el servicio de supermercado, como así también la terminal, que es lo único que está funcionando. Pero sobre eso vamos a estar ampliando en un ratito nada más. Con respecto a la situación sanitaria puntual del país, a última hora de la noche de ayer, esto decía el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Actualmente se registran 50 casos de personas con COVID-19 confirmados de acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública. Los pacientes se encuentran estables. De los 21 casos confirmados hoy, 18 fueron analizados por el Laboratorio del Ministerio de Salud Pública, 3 por un laboratorio privado y confirmados por el Ministerio de Salud Pública. Y no hay ninguno en situación de gravedad. Se adaptaron las medidas necesarias para lograr los convenios y acuerdos con prestadores públicos y privados. Asegurar la cobertura 100% de la demanda de diagnósticos de laboratorio en las próximas 48 horas. Se encuentra operativo el chatbot, diseñado para responder consultas en relación al coronavirus. Esta estrategia complementa el servicio de atención de llamadas por el 0800-1919 gratuito para evacuar las consultas de la población. Este robot conversacional, el chatbot, está disponible en los portales web del Sistema Nacional de Emergencia, del Ministerio de Salud Pública, de la Administración de ACE, de los Servicios de Salud del Estado. En segundo lugar, la Presidencia de la República con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, en relación a la normativa señalada en una resolución que lo ampara para tomar esta determinación y como elemento preventivo hasta que disminuyan los factores de riesgo que van a ser oportunamente indicados por el Poder Ejecutivo, en forma provisoria se exhorta a las empresas propietarias y o que administran locales comerciales gran porte, los shopping centers, el cierre preventivo y provisorio de los mismos, excluyendo a los locales de venta de alimentos y productos sanitarios, supermercados y farmacias hasta que el Poder Ejecutivo lo determine. Y por último, hemos estado en comunicación con la Presidenta del Congreso Intendente, con el Intendente Montevideo, y tomaron ellos en el día de hoy una serie de resoluciones que tienen que ver con la competencia departamental en el hecho de restringir las ferias que no sean alimentarias. Bueno, reiterar, el 0800-19-19, esta vía de comunicación gratuita para evacuar las consultas, allí se derivarán a los profesionales correspondientes, es la vía de comunicación más certera y precisa. Acudan a esa línea telefónica o acudan a las páginas oficiales porque es muy importante estar informados, pero estar bien informados de la situación. Las redes sociales cumplen a veces un rol muy importante, pero en otros casos, lamentablemente, lo que allí circula no siempre es verdad. Por lo tanto, tener en cuenta eso, 0800-19-19, la página del Ministerio de Salud Pública, la página de Presidencia, o aquellos portales informativos informativos o medios informativos, entonces, en los cuales se está brindando la información veraz y concreta de lo que está pasando a nivel sanitario en el país. E incluso, bueno, con respecto a otras medidas que puedan tomarse a futuro, no se descarta en el correr de las próximas jornadas de que se pueda tener en cuenta decretar una cuarentena general. Esto quiere decir que a nivel país se tome esa medida como forma de bajar aún más la posibilidad de propagación del COVID-19, pero esto obviamente se va a informar por parte de las autoridades cuando corresponda, si es que se llega entonces a aplicar. Bueno, otros temas para compartir con ustedes. Vamos a estar en unos minutos nada más también desde exteriores. Hay mucha información que se genera en torno a esta situación y a esta emergencia sanitaria. Hay muchas, también muchas formas de colaborar en lo que tiene que ver con la sociedad. En un ratito ya tenemos a nuestro móvil en la zona extremo oeste de la ciudad que nos van a confirmar entonces cuando sea posible ese contacto para ir hacia ellos. Vamos a seguir entonces con el ámbito local. Y en las últimas horas de ayer autoridades del departamento, estamos hablando de autoridades sanitarias, autoridades de la intendencia, en fin, que están trabajando en todo lo que es este trabajo coordinado con respecto al coronavirus, al COVID-19 aquí en Salto, de alguna manera hicieron una apuesta a punto sobre la situación. Se apuntó allí a pedir la colaboración de la población para enfrentar y contener esta patología. Vamos a estar escuchando a Alejandro Novoa como intendente de Salto y también a la doctora Patricia Baruso, directora del Hospital Regional de Salto, para que de alguna manera hicieran esta apuesta a punto de cuál es la situación actual en el departamento y cómo se está trabajando entre estas instituciones. Nosotros vemos que de alguna manera por unos días o por un buen tiempo vamos a tener que cambiar algunos hábitos que son de nuestra cultura, como por ejemplo el tomar el mate, el besarnos en la mejilla, el compartir reuniones, que es algo que nosotros siempre hacemos. Bueno, en esta situación hay que intentar cambiarla y buscar elementos sustitutivos. También pensar que esto no es una situación que va a durar para siempre, es una situación que exige comportamientos distintos, exige prácticas distintas, pero que no va a durar para siempre. Va a ser una situación que seguramente vamos a salir, seguramente vamos a... Pero si no es con la colaboración de la ciudadanía, si no es con la colaboración de las personas, pocos van a ser los recursos institucionales que se disponibilizan. Entonces, creo que Salto aún tiene los dos casos conocidos, si bien hay una serie de análisis que se están haciendo para otro tanto de personas, todavía tenemos y mantenemos dos casos afirmativos conocidos. Debemos afirmar, en primer lugar, reafirmar todas las recomendaciones que han sido transmitidas por múltiples medios a través de nuestra autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública. Disponemos hoy en día de múltiples medios que están al acceso de todos los smartphones directamente desde la página oficial del Ministerio de Salud Pública, en donde están y se reafirman las recomendaciones para toda la ciudadanía. En segundo lugar, les puedo transmitir que hoy en el sitio web de ACE también están reafirmadas todas las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública y están hechas desde nuestra autoridad central, que es ACE hacia todas las unidades ejecutoras. No es solo Salto que está en esto, estamos en una emergencia sanitaria y como emergencia sanitaria no solamente la población nos tiene que cuidar a los médicos, sino que la población debe de cuidarse siguiendo las recomendaciones. Mantener la calma, quedarse en su casa, no trasladarse, evitar lugares de contacto donde haya muchas personas y como el doctor Novoa lo dijo muy claramente, cambiemos nuestros Salos. Bueno, ya vamos a seguir con este tema. Hubo una muy interesante reunión que se cumplió en la tarde de ayer, donde autoridades de la salud de diferentes ámbitos, tanto del servicio público, como vimos recién, como del servicio privado, hicieron esta puesta a punto de la situación aquí en Salto. Pero nos vamos a ir brevemente hacia la zona extremo oeste de la ciudad. Allí tenemos a nuestro equipo móvil, Marcelo Oliva y Jorge Yaques. Si estás por allí, Marcelo, buen mediodía. ¿Por dónde estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Luis? Buenos días, es el placer de saludarte en esta jornada. Bueno, por suerte, sin lluvia. Y estamos ubicados aquí en la unidad número 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí en el área de costura. Porque entre hombres y mujeres se están confeccionando lo que son los tapabocas para distintas dependencias de nuestro departamento, Jefatura de Policía, ACE, también la Guardia Republicana, todos quienes están solicitados y se han puesto en coordinación con autoridades justamente de esta unidad número 20, así como ustedes pueden ver con las imágenes de Jorge Yaques. Están hombres y mujeres trabajando, confeccionando los tapabocas. Hay mucho trabajo. Hace ya unos cuantos días que lo están realizando y con, bueno, el tradicional color celeste, ¿no? Por eso digo, con la celeste puesta y algunos también con un detallecito con flores, ¿no? Para que, bueno, de alguna manera también hacerlo llevadero a toda esta situación que está padeciendo no solamente en nuestro país, sino también en el mundo y sobre todo también las informaciones de las últimas horas a propósito de los 50 casos confirmados en nuestro país. Son dos hasta el momento en nuestro departamento. Pero justamente, Luis, estamos junto con María de Los Ángeles Machado, encargada también, autoridad del Instituto Nacional de Rehabilitación en esta unidad número 20 para que nos cuente del trabajo que se viene desarrollando. María, gracias por recibirnos en este mediodía para Salto Visión, para todo el departamento. Bueno, para que nos cuentes este trabajo porque la verdad, como lo decían titulares, todos puestos con la camiseta celeste, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nosotros a ustedes por la difusión. Sí, esto es un trabajo mancomunado entre varios actores. En primer lugar, entre el INR y el Sindicato de la UJA quien cede de manera honoraria la guía de parte de la docente que actualmente se encuentra acá trabajando con nuestros internos produciendo esto tan necesario que venimos desarrollando desde el día lunes y entregando en el día de hoy una partida bastante grande a la Jefatura Departamental de Policía, posteriormente a la Guardia Republicana y a partir de mañana a trabajar con ACE en coordinación con las policlínicas y otras dependencias. Bien, también hay, bueno, obviamente que se precisa para todo esto son máquinas que estaban ya instaladas acá pero que también llegaron por aportes por parte de Salto Grande. Sí, en realidad el costurero va a cumplir unos 5 años acá desarrollándose. Es un convenio macro con INEFOP y el Sindicato de la UJA que ha tenido aporte de actores externos de la Fundación de Desarrollo Salto Grande el año pasado y del Ministerio de Desarrollo Social. En tal sentido se capacitan año a año en el taller un promedio de unos 20, 30 internos que después podrán tener esa plaza laboral en el afuera. ¿Y hace cuánto que vienen desarrollando este trabajo? El trabajo particular de los barbijos se viene desarrollando, se coordinó el día domingo y se empezó a elaborar el día lunes con las primeras pruebas desarrolladas por la docente del Sindicato de la UJA y bueno, y al día de hoy ya en este marco de perfección y una cantidad determinada de internos trabajando para la elaboración. Entonces, ¿se envían los materiales y los muchachos acá trabajan todo el día? ¿Cómo es? ¿El horario? Sí, trabajan en un horario bastante extendido si bien cárceles tiene un protocolo determinado a desarrollar que implica un corte de visitas en el marco de esta epidemia que ha evitado el corte de plazas educativas y el taller del sindicato es el único que sigue funcionando acá en la unidad. Sin pausa, ¿no? Sin pausa, sí, sí, por suerte. Vamos a recorrer un poquito, nos va a acompañar María. Estamos también acá, bueno, con el costurero, con este taller. Acá también está la máquina, Luis, como bien lo puede ver, y uno de los muchachos que está haciendo el trabajo justamente de confeccionar estos barbijos de color celeste y también algunos con algún distintivo particular, ¿no? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, todo bien. Como la segunda vez que andamos por acá con usted, por lo pronto. Segunda vez, sí, que todo bien. ¿Cómo llevamos adelante el trabajo, la tarea? Bien, bien, tratando de una forma u otra a aportar y ayudar a la gente que está pasando por este momento difícil, ¿no? Y bueno... Hay que ponerse la camiseta y hay que confeccionar lo más que se puede. Sí, hay que ayudar, hay que aportar un granito de arena para hacer las cosas bien. Entre hombres y mujeres va la cosa, ¿no? No solamente mujeres este tema. Buen equipo, buen equipo de trabajo la vamos llevando bien. No solamente la máquina tarea de mujeres, eso está claro. No, 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 no. Esto es para cualquiera. Hay que repartir un poco la cosa. Hay que repartir, sí. Acá se confecciona, queda... ¿Cuánto demora confeccionar un barbijo? Es un trabajo en equipo, ¿no? Que nos dividimos en áreas, uno corta, el otro lo pega, el otro lo da vuelta, el otro lo plancha, le pasa a overlock. Este, más o menos 10 minutos en total cada uno para hacerlo. Bueno, va y va. Va y va, perfecto. También Luis, bueno, quien está dirigiendo lo que es el Analia, ¿no? Quien es que está dirigiendo el taller justamente, a ver si podemos hablar con Analia, si se puede acercar amablemente un poquito para contarnos un poco cómo distribuye la tarea, si empiezan bien temprano. Buenos días, Analia, gracias por acompañarnos. Contanos un poquito cómo funciona este taller. Bueno, este taller ya hace tiempo está funcionando y el sindicato siempre lo que quiso era que trabajaran industrialmente y en equipo, ¿no? Fue siempre lo que se pidió y ahora llegó el momento de mostrar el trabajo que hacemos. Se distribuye, cada uno tiene una tarea específica para que salga más rápido la producción. Él dijo 10 minutos, pero me parece que un barbijo a trabajar en cadena va mucho más rápido. Después, ¿después que agarra el ritmo? Más rápido todavía. Yo creo que hoy, hoy que ya vamos en el tercer día, ahora sí, ahora sí ya es producción mismo de taller porque ya cada uno sabe la tarea específica y una cosa que hay que reconocer y yo quiero ver el trabajo en equipo de los gurises y la disposición que tuvieron, ¿no? Porque en cuanto me llamaron a mí, yo obviamente que lo consulté con ellos y nunca dudaron en venir a trabajar. ¿Tienen compromiso de la situación que, bueno, en este caso país, en nuestro país también y en este caso Salto? Sí, eso es cierto. Digo, eso es muy valorable para nosotros y para mí que yo soy una civil que vengo a enseñarles. Digo, la verdad que felicitaciones a ellos, ¿no? Tienen enseguida cómo es la confección y todo. Sí, un lujo trabajar con ellos, la verdad que saben bien, no quiero llorar porque yo después me dicen que estoy llorona, pero es un lujo esto. Analia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Luis, aquí está trabajando entonces en la unidad número 20, el agradecimiento a María de los Ángeles Machado también por permitirnos estar aquí en el costurero. Como ustedes pueden ver, hay mucho material, se trabaja desde muy temprano a propósito de confeccionar estos barbijos, los tapabocas, para lo que es esta cuestión del coronavirus, ¿no? Que nos afecta a todos, que todos tenemos cuidado, tener cuidado, mejor dicho, pero que aquí los muchachos la verdad hacen una labor que hay que destacar para todas las dependencias que lo han pedido porque envían los materiales y acá se confeccionan en definitiva y también, bueno, ayuda a los muchachos a comprometerse a esta situación por la cual estamos atravesando todos acá en nuestro país. Bueno, me escuchás, quería hacer una, trasladar una inquietud a la directora de la unidad. Básicamente, ¿cuál es el protocolo de trabajo con esta situación en cuanto a las visitas a la cárcel y en cuanto a los niños que están con sus madres también, que cumplen una determinada condena allí en el centro carcelario? Trasladan un poquitito eso. Sí, justamente, María, te convoco a través de una pregunta justamente que nos realiza Luis Nicholson sobre las madres y los niños, el tema de las visitas, cómo está siendo todo ese tema. Hay un protocolo impartido por el Instituto Nacional de Rehabilitación que en esta y en todas las cárceles del país se viene cumpliendo, que es la restricción de las visitas. A ver, el sistema penitenciario no es un sistema que conviva enteramente con la dinámica de la afuera y en tal sentido uno tiene que trabajar como de una manera muy delicada con las tensiones que existen en cada uno de los sistemas. En este, nosotros desde el día sábado hemos pautado con los delegados de cada pabellón y de manera coordinada hemos restringido las visitas y la prohibición de niños, del ingreso de niños acá a la unidad. Eso se viene desarrollando de esa manera desde el fin de semana y esa es la medida primaria que nosotros hemos tomado. extra de... Porque todos tenemos claro que adentro de la unidad no existe el coronavirus. O sea, quienes lo pueden traer son los agentes externos, ¿no? ¿Qué pasa con los quienes trabajan acá justamente? Entonces, el cuidado del funcionariado ha estado en ese tipo de marcos. En primer lugar, se han pasado las guardias a un sistema de 12 horas para evitar el flujo de funcionariado que ingrese y que sale. Como ustedes habrán visto a la entrada, hay una disposición de obligatoriedad del lavado de manos, de sanidad integral a la hora de entrar, del funcionario tener que cambiarse el uniforme a la hora de salir, para tratar de mantener lo más hermético posible la situación de acá adentro. Primero, porque este es un lugar en donde se dispararía de otra manera si ingresara el virus. Y en ese marco es como venimos trabajando, en un eje más de corte sanitario y de cuidado de la afuera que de la adentro. Gracias a María, muy amable. No, gracias a ustedes. Bien, Luis, así entonces la pregunta va a por parte de María de los Ángeles Machado que aquí es de la unidad número 20, la verdad, todo el mundo trabajando y bueno, como decía al principio con la Celeste y con el trabajo que significa hacer estos barbijos, los tapabocas para distintas dependencias. Muy bien, muchas gracias Marcelo, nos reencontramos en algunos minutos nada más. Gracias por el aporte. Muy bien. Muy bien, señores, la pausa y mucha información aquí en Salto Visión. Seguimos en unos minutitos nada más a través de esta pantalla. Así como se logró la instalación de una sede permanente de la Guardia Republicana en Salto y con la intención de contribuir a la seguridad de los salteños, para este segundo periodo de gobierno gestionaremos ante el Ministerio del Interior la reapertura de los destacamentos policiales de la ciudad. Andrés Lima, Intendente. El cambio continúa. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Que necesita toda esta gente que quiere divertirse. ¿Cómo sabías que quería esto? Qué cabrones, ojalá se me hubiera corrido a mí. Y eso es lo que planeo hacer. Las mañanas volvieron a la normalidad. Enorme gusto, enorme placer de comenzar hoy. La radio, la siglo XXI de Salto dice menos. La tarde más linda la radio, 101.5, seguimos tratando que ni gana de venir a laburar. Escuchando a través del siglo XXI FM, 101.5. Muchísimas gracias también por estar y por acompañarnos. Todos juntos en la siglo XXI. La radio en vivo. Y nadie. Hemos diseñado cursos de rápida inserción laboral, diseño y marketing digital, operador PC contable, planilla de cálculo nivel básico y avanzado, diseño y programación web, diseño gráfico, operador PC, operador PC avanzado y para los más pequeños, operador PC junior, programación, introducción a la imagen digital, no te cobramos matrícula, diplomas de validez nacional. Artigas 827, teléfono 473, 3169. El mes de la mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. La Intendencia de Salto se suma al mes de la mujer con diversas actividades durante todo marzo. Conocí la agenda completa en la página web www.salto.go.uy y en nuestras redes sociales Mes de la Mujer Soy de la Generación Igualdad. Es hora de volver a clases aprovechando las ofertas del Ignor Hogar como la de la Estación de Trabajo Max que incluye escritorio, esquinero, cajón y bandeja para teclado con rieles metálicos por tan solo 5.399 pesos o la estantería con 5 estantes que viene en variedad de colores a solo 2.599 pesos. Le Ignor Hogar en marzo con todo lo que buscas y más En nuestro gobierno el tema vivienda ha sido prioridad. Brindamos apoyo a diferentes cooperativas de vivienda. Familias damnificadas por la creciente hoy cuentan con su casa propia. Salteños que vivían en asentamientos hoy tienen una vivienda digna. En los próximos 5 años trabajaremos por más soluciones habitacionales para Salto. Andrés Lima Intendente El cambio continúa. Bueno, vamos a retomar el tema que tiene que ver con la puesta a punto un poco de la situación sanitaria en el departamento y la visión de los diferentes prestadores y autoridades del medio. En este caso Rodney Colina es director del laboratorio de virología de la Universidad de la República. Se están haciendo esfuerzos para aunar criterios y de alguna manera poder aunar esfuerzos y gestionar algunos diagnósticos desde aquí desde el laboratorio que tiene la sede de Salto de la UDELAR. Bueno, se están afinando protocolos, procedimientos además de equipamiento del laboratorio para brindar las máximas garantías. Esto decía al respecto. Uruguay tiene el laboratorio del Ministerio de Salud Pública de Higiene Pública que es quien está haciendo los diagnósticos. Si hay un par de prestadores más a nivel privado en Montevideo que lo están realizando lo que estamos haciendo ahora es desde la Universidad de la República acercarle al Ministro las capacidades que tiene la propia universidad para ayudar en el diagnóstico en caso de que se saturen los sistemas de diagnóstico que existen actualmente. Eso es lo que estamos haciendo porque sabemos que como la casuística muy probablemente aumente muy probablemente se saturen fácilmente las capacidades. sabemos que la única forma de evitar esto es el contacto persona a persona evitar las aglomeraciones evitar en particular estar en contacto con las personas mayores que se ven muy especialmente agravadas con esta enfermedad y sobre todo usar el sentido común hasta cuando vamos a comprar alimentos evitar las aglomeraciones en los lugares de venta y demás. Ustedes entran en la página web hay hasta tres fases que se plantean es muy difícil determinar acá en Uruguay en qué fase estamos porque estamos en un comienzo hay que tener en cuenta que es muy probable que esté subdiagnosticado al comienzo cuando empieza la dispersión del virus la gente que consulta es la que tiene síntomas pero la gente que no tiene síntomas normalmente no consulta con lo cual es muy probable que esté presente en muchas como la doctora decía recién haya muchos casos asintomáticos por eso está demostrado China lo logró por ejemplo con las medidas de contingencia logró disminuir enormemente la tasa de transmisión y la tasa de consulta en los centros de salud que es lo que expone mayormente a los cuerpos de salud y a la transmisión entre personas entonces por eso el esfuerzo de esta conferencia de prensa en transmitirle a la gente la necesidad de que no salga de sus casas de que se mantenga con especiales cuidados de limpieza de manos y de aseo personal de no compartir elementos de uso personal evitar aglomeraciones en shoppings supermercados comercios en general pueden ser medidas de contingencia que la gente pueda tomar que pueden tener un efecto muy muy grande a la hora de la dispersión de la epidemia hay un trabajo publicado por los australianos que podemos hacer público en cualquier momento que fue un trabajo que la organización mundial de la salud y el CDC en Estados Unidos tomó en cuenta para evitar el pico de la epidemia en un momento determinado cosa que no es menor porque evita entre otras cosas también la presentación de casos severos en momentos abruptos en el tiempo que colapsan totalmente los sistemas de salud y que llevan a tomar medidas que la verdad que son bastante complicadas para los cuerpos de salud Bueno, la doctora Gabriela Álvarez es directora de técnica del centro de asistencia médica también estuvo en esa reunión y dio su parecer y su evaluación con respecto a toda la situación sanitaria que se vive en el departamento y el trabajo que se viene realizando En principio llevar tranquilidad en el sentido de que esta es una infección viral que en el 80% de los casos se comporta como un cuadro benigno que cursa en domicilio que no tiene mayores complicaciones y en el restante de los casos un porcentaje grande requiere internación y son pocos los pacientes que tienen cuadros graves o críticos eso es lo primero que tenemos que saber lo segundo es que este es un virus que transportan las personas si nosotros queremos limitar la circulación del virus tenemos que limitar la circulación de las personas y eso es clave acá el aislamiento social es la única medida que ha demostrado tener un impacto significativo en los países en que esto ya ha sucedido debemos demostrar que somos un pueblo inteligente y que sabemos ver y aprender de la experiencia de otros y hacer caso a las indicaciones la inteligencia acá se juega en entender las recomendaciones aprender de la experiencia de otros países a obedecer las reglas y las consignas de la autoridad sanitaria y fundamentalmente demostrar que somos solidarios también tenemos que cuidar el equipo de salud que se puede llegar a agotar evitando las consultas innecesarias evitando la sobrecarga injustificada de los servicios de salud tenemos que cuidar a los más frágiles la gente joven puede pensar bueno si yo me lo agarro es un cuadro leve no importa pero al hacer circular el virus estamos poniendo en riesgo a la población más flágil los mayores de 65 años los inmunodeprimidos los pacientes con patologías previas esto el resultado de esto no va a depender del sistema sanitario como nos vaya en esto va a depender de nuestro comportamiento como sociedad y de la responsabilidad civil de cada uno de nosotros y eso creo que es lo más importante que hay que transmitir en este momento yo sé que la población está en este momento siendo totalmente acribillada por información de toda índole eso también hay que decirlo circulamos con información de diferentes medios y diferentes fuentes uno siempre tiene que tener la precaución de ver de donde surge la información para poder descartar aquello que nos sirva y que sea realmente verdadero y con un en este caso con un convencimiento y un fundamento científico de aquello que puede circular como información general pero con pocos sustentos desde el punto de vista científico entonces una vez más creo que no está de más recordar que dentro de esas recomendaciones más allá de las que ya han mencionado en cuanto al contacto el lavado de manos es un elemento fundamental en nuestros hábitos no es algo que lo tomemos a la ligera sino de que también es algo que tenemos que incorporar hoy por hoy en nuestras vidas y no por lavarnos las manos vamos a pecar de ser excesivamente cuidadosos por el contrario esto tiene que pasar a ser como decíamos un hábito en nuestro cotidiano breve pausa hay mucha información por cierto muchos temas algunas novedades que están surgiendo en este momento que sobre el final vamos a procurar actualizarlas y si nos espera unos minutos ya regresamos así como se logró la instalación de una sede permanente de la Guardia Republicana en Salto y con la intención de contribuir a la seguridad de los salteños para este segundo periodo de gobierno gestionaremos ante el Ministerio del Interior la reapertura de los destacamentos policiales de la ciudad Andrés Lima Intendente el cambio continúa si piensa en frenos piense en MAC si piensa en embriagues piense en MAC MAC Frenos la casa del freno en Salto ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba línea gratuita por el 0800 8505 de lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados por la mañana en el corazón del cerro Enrique Amorín 1125 casa velatoria de empresa La Salteña ampliada y de gran confort para atender toda una zona empujante desarrollo Mecánica total reparación y mantenimiento automotriz servicio y lubricación escaneo electrónico y diagnóstico mantenimiento y reparación integral limpieza de inyectores lavado de motor limpieza de tapizados aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Bolivia 1977 Salto Seguimos con la información aquí en Salto Visión entonces otros temas del acontecer local en este caso vamos a hablar de la medida que tomó el gobierno nacional en la jornada de ayer de cerrar los grandes complejos comerciales en este caso los shoppings en todo el país algo que ya se concretó a partir de la presente jornada entre ellos Salto Shopping estuvimos hablando con su gerente Luis Zúñiga hace minutos nada más Shopping cerrado salvo lo que tiene que ver con el super y la farmacia y la terminal todo lo que es locales comerciales cerrado y bueno boleterías por ahora se mantienen abiertas para para aquella gente que necesite tomar los coches viajar etc o sea que el servicio de unión por ahora se mantiene en todas las líneas en todas las frecuencias en la frecuencia sí hay menos hay menos coches ya se empezó a reducir la cantidad de coches que salen hacia los diferentes destinos nos estamos enterando ahora de mañana que hay alguno que ya se canceló bueno obviamente los que iban a Argentina están cancelados y bueno estamos a la espera de que las empresas de transporte nos informen que medidas van a tomar ellos es una decisión que se va a mantener hasta que disponga otra cosa seguramente por ejecutir sí tal cual nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición de las autoridades con el objetivo de colaborar en todo lo que tuviera a nuestro alcance esto fue todos los shoppings y bueno a medida que nos fueron pidiendo las cosas las hemos ido cumpliendo ahora ayer en una reunión nos solicitaron profundizar las medidas con esto de cerrar la parte comercial y bueno y accedimos y hasta nuevos avisos vamos a permanecer cerrados lo atendieron todos los comerciantes sobre todo aquellos que son dueños de locales y que tienen personal a cargo por una situación hasta normal por los trabajadores que tienen allí justamente sí es una situación bien complicada porque tiene muchas patas muchas aristas lo primero que hay que cuidar es la salud después esto por supuesto que va a pegar en la parte económica de cada una de las familias y eso también es bastante complicado por eso decíamos lo del principio pero bueno se priorizó la salud de los de todos los salteños en este caso y bueno no sé qué medidas tomarán después cada uno de los comerciantes pero me imagino que quedarán con algún personal para hacer algún tipo de tarea y el resto a seguro de paro la verdad no lo sé hasta nuevo aviso entonces únicamente farmacia y supermercado si hasta que el poder ejecutivo determine que que podemos abrir va a estar solo farmacia y supermercado y bueno salvo que haya que profundizar alguna otra medida estamos a a lo que ellos indiquen porque más es difícil establecer fecha esto no depende de eso no es decir tú estabas ahí cuando me consultaban y honestamente no tenemos idea ojalá fuera lo más pronto posible que todo vuelva a la normalidad porque se pudo controlar el tema del virus pero pero la verdad que no tenemos idea bueno y sin dudas que esta situación de emergencia sanitaria que vive el país y esta pandemia tiene sus consecuencias no solo los sanitarios sino también tiene sus consecuencias a nivel económico y en lo que tiene que ver en un país turístico como el Uruguay el hecho de que esté pegando muy fuerte sobre todo en esta área bueno ha traído como consecuencia algunas medidas por parte de algunos emprendimientos hoteleros muchos lamentablemente en el país que de alguna manera bueno han tomado una decisión de cerrar sus puertas por un tiempo indeterminado en este caso en las últimas horas desde el Hotel Altos del Arapey se informó de esta decisión estamos recibiendo vía telefónica al señor Roberto Siegfried es el gerente de Hotel Altos del Arapey le agradecemos estos minutos para Consalto Visión buen mediodía hola si me escucha buenos días buen día estábamos comentando precisamente el hecho de esta decisión que se adoptó por parte de la empresa coméntenos algún otro detalle a partir de cuando se hace efectiva y algún otro pormenor bueno nosotros en si nos decidimos adelantar algo que puede venir que es el cierre del centro de entretenimiento y los hoteles en Uruguay sobre todo priorizando la salud que es lo más importante de nuestros funcionarios y de los clientes con lo cual decidimos cerrar a partir del viernes 10 del viernes 20 ahora de marzo bien el personal la plantilla personal pasará toda al seguro por desempleo si si esa es la idea pasar al seguro por desempleo esperemos por el menor tiempo posible pero bueno acá lo que prima es la incertidumbre no realmente no creo que sepamos cuánto tiempo va a tener que durar este cierre provisorio bien y de qué plantilla de trabajadores estamos hablando allí directo o indirecto 140 personas ¿cómo? 140 personas 140 personas y suponemos que obviamente el hotel trabaja con un público básicamente argentino ¿estoy en lo correcto? sí nosotros trabajamos sobre todo con público argentino después uruguayos y después brasileros pero nuestro principal emisor digamos es argentina bien bien y obviamente que esta situación ya más allá del decreto de emergencia sanitaria que se realizó el pasado viernes ¿cómo venía siendo la situación compleja? pocas reservas ¿cómo se venía viendo ese panorama a nivel de lo que tiene que ver con este sector? últimamente en las dos últimas semanas fue que cayó mucho el nivel de reservas pero bueno también soportado por nosotros porque ya estábamos pensando en adoptar esta medida y tampoco incentivamos mucho la reserva pero por supuesto desde que cerraron las fronteras la cosa se complicó de todo correcto muy bien así que la decisión se hace efectiva a partir del próximo viernes entonces y bueno queda abierta esa incertidumbre de saber cuándo se va a poder retomar toda esta actividad suponemos que sí así es esperemos que bueno que dure lo menos posible y que podamos volver a la normalidad sobre todo por todos los funcionarios no solamente del hotel nuestro sino todos los trabajadores del Uruguay bien bien y como centro hotelero tuvieron posibilidad si bien es muy corto el tiempo de tener algún tipo de diálogo con las nuevas autoridades del Ministerio de Turismo por ejemplo sí por supuesto estamos permanentemente con las nuevas autoridades que a su vez están haciendo un buen trabajo apoyándonos en todo lo que pueden y bueno estamos viendo diferentes mecanismos y formas de poder paliar esta situación con ellos bien bien ahora habrá que esperar en todo caso que pase todo esto para empezar a trabajar casi que de cero podríamos decir ¿no? sí trataremos de que sea el menor tiempo posible pero bueno con el Ministerio de Turismo y con la Cámara Uruguaya estamos trabajando en firme y creemos que por lo menos pueden haber algunas medidas paliativas que ayuden a todos muy bien señor Roberto Siegfried muchas gracias por estos minutos y esperemos que muy pronto bueno podamos conectarnos nuevamente para ya hablar de mejores noticias y de reapertura del Hotel Altos del Arapey allí en Termas de Arapey bueno estamos seguros que así va a ser muchas gracias que sea el menor tiempo posible gracias a ustedes muy amable muchas gracias bueno el impacto económico obviamente esta es una de las consecuencias no solo en este hotel en este centro hotelero también sabemos que aquí en Salto y en Daimán han habido ya lamentablemente el pase aseguro por desempleo de varios funcionarios situación compleja por supuesto complicada estuvimos hablando con con integrantes ex integrantes del centro comercial e industrial de Salto en este caso Ricardo Urróz estuvimos consultándole un poco como cuál es su visión como comerciante de toda esta situación que se viene atravesando gracias a ustedes simplemente la verdad que por un lado es positivo porque la gente se ha tomado con conciencia este tema del coronavirus pero también comercialmente es un momento de mucho vencimiento entonces el comercio está raro pero se han tomado todas las medidas en lo personal todo lo que nos han indicado los hemos tomado los funcionarios también y entonces bueno en eso estamos esperando a ver si hay alguna medida un poco más drástica o se le buscan algunos hay problemas con los vencimientos directamente Ricardo además hay un cierre de fronteras por parte del país vecino de Argentina los salteños no pueden cruzar hacia Concordia es una postal prácticamente diaria y eso incide en el comercio también fuiste presidente integrante del centro comercial de alguna manera estos 15 días por lo pronto la medida argentina puede ayudar a que no se cruce tanto pero mirá que también hay mucha gente que trabaja del otro lado y también tengo conocidos uruguayos que van a trabajar a Concordia ese tema no sé cómo se está manejando en la otra parte sí porque pueden pasar desde a 4 o 5 kilos por persona entonces todo eso favorece al comercio ahora en el rubro nuestro que es un rubro sustuario nosotros estamos un poco restringidos pero siempre hay cumpleaños casamientos y es por eso que estamos abiertos uno se ha suspendido por lo pronto por toda esta situación me parece que es responsable la medida yo creo que la sociedad salteña es responsable y en estos momentos lo que se debe pedir a todos es calma claro los vencimientos no tienen calma eso sí la luz, el agua eso por supuesto todo eso pero el BPS la DGI viene una semana difícil y si no se vende la cadena de pagos se corta porque también el que tenés que pagar tenés que cobrar y todo es lo mismo hay que reponer en este momento estamos un poco es decir el comercio está un poco enredado en su pensamiento las puertas están abiertas yo creo que se han tomado las medidas el comerciante en ese sentido es muy responsable el centro comercial nos ha mandado también apoyo desde todo punto de vista creo firmemente que estamos en buen camino es el primer día después de todo esto desde el punto de vista comercial la pausa hay más noticias aquí en Salto Visión en minutitos nada más regalo siglo XXI las mañanas volvieron a la normalidad enorme gusto enorme placer de comenzar a ver la radio la siglo XXI de Salto de Semeno la tarde más linda la radio 101.5 seguimos ni ganas de venir a laburar escuchando a través de siglo XXI FM 101.5 muchísimas gracias también por estar y por acompañarnos todos juntos en la siglo XXI la radio en vivo es hora de volver a clases aprovechando las ofertas del Ignor Hogar como la de la estación de trabajo Max que incluye escritorio esquinero cajón y bandeja para teclado con rieles metálicos por tan solo 5.399 pesos o la estantería con 5 estantes que vienen en variedad de colores a solo 2.599 pesos Le Ignor Hogar en marzo con todo lo que buscas y más salto se une para combatir al dengue colaboremos en eliminar los lugares donde se crían tirando o dando vuelta objetos donde se acumule agua como gomas botellas frascos cacharros o baldes cambiando seguido el agua de floreros y bebederos previniendo con el uso de repelentes y mosquiteros sin mosquito no hay dengue intendencia de salto supongamos que ganan un viaje a florianópolis y solo pueden llevar tres cosas ¿qué llevan? mi celular mi zunga no, no mi dinero la tuya y la mi mi dinero internacional es la mejor solución para tu viaje compras en comercios adheridos a Mastercard en todo el mundo sin llevar efectivo y con total seguridad solicitala gratis o en cualquier local repagos la naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente que necesita toda esta gente que divertirse ¿cómo sabías que quería esto? de cabrones ojalá se me hubiera corrido a mí y eso es lo que planeo hacer en nuestro gobierno el tema vivienda ha sido prioridad brindamos apoyo a diferentes cooperativas de vivienda familias damnificadas por la creciente hoy cuentan con su casa propia salteños que vivían en asentamientos hoy tienen una vivienda digna en los próximos 5 años trabajaremos por más soluciones habitacionales para asalto Andrés Lima Intendente el cambio continúa dentro de toda esta situación que se ha generado con respecto a esta pandemia y el hecho de que muchos uruguayos están por el mundo esperando regresar ser repatriados bueno una situación particular se dio por ejemplo una excursión de estudio también de paseo que se organizó desde aquí de salto por parte de la alianza francesa bueno llegó el pasado viernes a ese país pero a raíz de toda esta situación sanitaria debe reprogramar su regreso lo antes posible felizmente los 27 integrantes de esa delegación están todos en muy buenas condiciones sanitarias vía telefónica el vespertino de la prensa habló con la señora Carmen Avellanal nosotros seguimos las instrucciones que recibimos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores o sea la embajada de Uruguay acá en París llegamos el viernes o sea que vamos a seguir lo que nos digan que hay que hacer nada más es lo que nos digan seguimos lo que nos dicen que hay que hacer por parte de nosotros no hay nada especial sino obedecer a las instrucciones que recibamos el grupo nuestro somos 27 personas 27 personas pero tenemos sí suponemos que habrá más uruguayos acá en París pero nosotros somos 27 así que volvemos el jueves de noche nos embarcamos y llegamos el viernes y asalto cuando estarían llegando y en qué medio no sabemos no sabemos no sabemos porque todo depende de lo que nos indiquen al llegar nosotros estamos atentos a lo que nos a las instrucciones que nos den al llegar no te puedo adelantar nada depende de las instrucciones que nos den al llegar pero estimamos que vamos a ir este por por alguna privadamente las 27 personas juntas el ministro del interior Jorge Larrañaga anunció este martes que solicitará las jefaturas de policía de todo el país habrán de exhortar a la población a no aglomerarse como medida de prevención y de evitar la propagación del COVID-19 este pedido ya se hace llegar en pocas horas a todas las jefaturas del país solicitar a toda la policía a toda la jefatura de policía de todo el país a que puedan a través de los distintos móviles exhortar a la población pedir a la población en una campaña de bien público evitar las aglomeraciones para de esa forma contribuir con la situación que actualmente padece el mundo y padece nuestro país es por esto que todos los móviles policiales en todos los departamentos de la República van a pedir a la población a exhortar a la gente a que nos podamos cuidar entre todos y de esa forma contribuir al mejor desenvolvimiento de lo que significa esta epidemia es una campaña que el Ministerio del Interior va a llevar adelante que nos parece importante impulsar y es lo que queríamos comentar como un elemento que hoy consultamos al Presidente de la República y vamos a estar en esa línea dando las directivas correspondientes a todos los jefes de policía de todo el país también hemos hablado de las distintas tareas que estamos desplegando y los acuerdos y protocolos que hemos llevado adelante en materia de salud en los ámbitos carcelarios y en la contribución que la Policía Nacional va a desplegar y está desplegando y seguirá desplegando en todo el territorio de la República en donde también hemos hecho alguna disminución de los trabajos administrativos para también contribuir con toda la situación por la cual estamos atravesando ¿Cuáles son las posibilidades de acción que tiene para el caso que una persona se niegue a colaborar o acatar como es el procedimiento policial en tal sentido vinculado a qué hacer cuando una persona o un grupo de personas no acatan estas recomendaciones? Bueno vamos a dar traslado de lo que significa una disposición legal y vamos a dar cuenta a la fiscalía correspondiente para actuar dentro de derecho pero el Ministerio del Interior va a hacer esa campaña de bien público de sortación y vamos a estar en la fiscalización de lo que significan las disposiciones legales y del debido cumplimiento en donde todos tenemos que poner la la cuota parte de responsabilidad para cuidarnos entre todos para ayudarnos Bueno y una información de última hora tiene que ver con una nueva medida que adoptaron los trabajadores de la unidad Unibus hace algunos minutos se nos había llegado la información sobre la detención nuevamente del servicio urbano de pasajeros básicamente lo que queremos es bueno advertir a la población que necesita de este servicio y que hace uso del mismo que momentáneamente por lo menos es lo que sabemos las diferentes líneas no están prestando servicios versiones encontradas en cuanto a las razones de la detención nuevamente de este servicio sinceramente hay dos o tres versiones hasta que no tengamos una confirmación fehaciente o una versión oficial no podemos compartirlas pero lo concreto y lo real que es lo que queremos transmitir sobre todo siendo un medio al servicio de la población que el servicio urbano de pasajeros en todas sus líneas en este momento está detenido bueno habrá que ver con el paso de los minutos o las horas que es lo que pasa si se retoma o no sobre todo advirtiendo a la población que tiene que utilizar dicho servicio a tomar los recaudos del caso no hay en este momento a esta hora del mediodía del miércoles servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Salto entonces a tomar los recaudos del caso la información económica como cotizan las principales monedas el dólar 44.45 a la compra 46.65 a la venta el peso argentino 38 centésimos y 88 centésimos real 882 10.32 y el euro 47.72 a la compra 52.78 a la venta una jornada que se presenta a esta hora templada con cielo cubierto 29 es la máxima prevista para hoy 29 grados el pronóstico anticipa algo nuboso con la posibilidad de alguna precipitación mañana jueves 16 la mínima 27 la máxima algo nuboso el viernes 14 la mínima 27 la máxima claro y algo nuboso repetirle 0800 19 19 cualquier consulta tema sanitario a raíz de esta epidemia emergencia sanitaria que vive el país es la primer vía de comunicación o de canalización de las inquietudes 0800 19 19 allí se van a evacuar las consultas y derivar a los profesionales correspondientes tenga en cuenta entonces ese número telefónico para cualquier duda gracias nos reencontramos con toda la información en nuestra próxima edición nos vemos en la próxima edición